mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal revés a joe biden fiscal general de eeuu autoriza investigar irregularidades en las elecciones presidenciales con esto libera a los fiscales federales a informar cualquier posible elemento que pueda revertir los resultados de la elección del pasado 3 de noviembre y se obligan a investigarlo con esto los fiscales federales de todo el país tienen autorización general para abrir investigaciones sobre irregularidades en el voto esto luego de las afirmaciones del presidente donald trump quien ha denunciado que hubo un fraude electoral trump continúa en la lucha de impugnar los resultados y revertirlos en varios estados clave donde la diferencia es mínima estos estados son pensilvania nevada georgia y arizona además sale a la luz que en los equipos de conteo electrónico hay una posible relación de la empresa con la fundación clinton con esta noticia se abre la puerta para que se anulen en las pasadas elecciones seguiremos informando ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario